Sí, la verdad que sí, bueno, gracias por estar acá. Una satisfacción realmente importante porque estamos ante la presentación de la cuarta generación del Siena y con el hecho importante de que es realmente un nuevo Siena, ¿no? Es la primera vez que se hace sobre una plataforma totalmente distinta del Palio. Estamos hablando de un producto 100% nuevo, con 14 años de trayectoria en toda Latinoamérica. Así que estamos con todas las expectativas, ¿no? Bueno, también esta noche tenemos el orgullo de que nos visitan desde fábrica. El directivo, el ingeniero Víctor Sánchez, que está acá con nosotros, acompañándonos, nos acompañó el público, así que realmente muy contentos. Me decía, lógicamente, como siempre, ante cada lanzamiento, las expectativas son las mejores. Sí, sin duda, en principio agradezco a Julio Boguero y a la familia Montironi por la invitación esta. La expectativa de la fábrica con este nuevo modelo, digamos, son muchas porque venimos lanzando muchos productos, pero el gran Siena realmente se han vendido 920.000 autos en el país en los años que mencionó Julio. Creemos que es un producto que ya sabemos que es líder en el segmento. Y bueno, venimos a competir con mucha fuerza con este vehículo que fue desarrollado en el centro de estilo de Italia y bueno, tiene todos los alistamentos para poder competir con los más grandes. Dentro de lo nuevo que trae, ¿qué es lo más novedoso, lo más sobresaliente para un auto de este tipo? Mirá, lo más novedoso que puedo comentar del nuevo Gran Siena es realmente el diseño. El diseño moderno, líneas elegantes, realmente muy audaces. Es manteniendo, sí, la motorización que ya venía teniendo anteriormente y con la gran novedad que hoy vamos a contar con un Siena con una caja automática. Hoy, justamente, esta noche estamos presentando tres versiones, sí, de un Siena. Estamos hablando del Gran Siena Attractive con la motorización 1.4, ya muy conocida por todos los clientes de nuestra marca. El Gran Siena Essence 1.6 y muy prontamente tenemos, como te comentaba, el Gran Siena Essence con caja automática, más pronto, con caja Dual Logic y una gran repercusión en los últimos años acá en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias.